Dirección Administrativa de Espacio Público desarrolló procesos de reubicación a trabajadores informales que se situaban en el Pasaje El Dorado. Llegó a este proceso donde a ellas se les respeta la autorización del uso económico del espacio público, entonces se hace un proceso de reubicación donde se las pasa a otros sectores de la ciudad donde son más amplios, donde pueden seguir vendiendo, espacios donde son buenos, donde hay alto flujo de personas donde van a tener su clientela. Comerciantes del Pasaje El Dorado esperan mejor el tránsito peatonal en la zona gracias a que la entrada del mismo ya se encuentra despejada. Recomiendo el sector en quitar los módulos de las frutas porque eso cuestionaba mucho congestión en los dos lados y además eso era un basurero prácticamente de frutas y desperdicios. Agradezco a la Alcaldía y al Espacio Público por estas maceteras, por este color que han puesto aquí y también por la imagen del pasaje que se ve más despejado y más aseado. Otro de los disgustos de los comerciantes del sector fueron las diferentes problemáticas presentadas debido al estacionamiento de motos y bicicletas en este mismo sector. Situación a la cual también se le dio solución.